bienvenidos a un nuevo video creadores les cuento de que estoy en la ciudad de Mazatenango esto es en el sur del país ya que voy a recoger una encomienda estoy específicamente acá en la terminal de buses de Mazatenango una encomienda que viene desde Tikizate un amigo de los vídeos y además que me contactó ya Facebook pues me mandó una parejita de animalitos regalados la verdad es que agradezco mucho eso porque no cualquiera hace eso muchas gracias al amigo por el regalo ahorita los vamos a recoger y se los voy a mostrar yo a ustedes para que vean la parejita de poitos miniatura que él tuvo habían que regalarme para que fueran parte de lo que es el canal y para que ustedes puedan conocer bueno ya estoy en la casa creador y les cuento ya recibí la encomienda gracias al amigo Wilmar Lanusa se llama la persona que me regaló esta parejita de animalitos entonces vamos a hacer vamos a abrir la caja voy a abrir la caja para para que ustedes los conozcan incluso también para que yo los conozca porque es bueno únicamente los vi por fotos y pues ahorita les muestro a los animalitos que me regaló el amigo desde tiquisate escuintla viene esta caja aproximadamente una hora para llegar a mazatenango donde yo los voy a traer y para estar en mi casa pues son alrededor de casi dos horas más o menos de viaje para poder llegar hasta acá al crear ahorita se los muestro y acá están creadores los pollitos o las gallinas bueno mejor dicho la pareja de gallos y la pareja de pollos una gallina que es blanca color blanquito que se parece mucho a la blanquita a mi gallina blanquita pero que es un poquito más grandecita estas son de las gallinas que le llamamos inglés aquí en guatemala es una gallina que se ve que ya está en postura gallo está un poquito como inquieto vean una gallina que ya está en reproducción de hecho tiene el tamaño de la princesa más o menos estoy viendo yo estoy observando que tiene el tamaño de la princesa una gallina blanca y este gallito que es un gallito azteca que está un poquito nervioso creo que este color se le conoce como brun red si no estoy mal es lo que yo pienso algo así es el color como un colorado con negro es un pata media y este es más joven que la gallinita es muchísimo más joven y además de tamaños más pequeños debido a la no es raza verdad como debido a la clase porque este es un azteca y este es una gallinita inglesita y pues ahí estamos pobrecitos la verdad es que les cuento que desde Tequisate para Moxetenango es un camino largo y muy caluroso pues me imagino que deben de tener bastante sed incluso hasta yo estoy sudando porque hay mucho calor ahorita los voy a sacar los voy a poner en una jaula les voy a dar agua para ambientarlos y para que puedan pues ya estar tranquilitos esperemos en dios que se puedan lograr y aquí está esta parejita de poquito en miniatura que repito me lo regalo el amigo Wilmar Lanusa y yo estoy muy agradecido la verdad es que la primera vez como les decía que pasa esto que alguien me regala algo a través de lo que son las redes sociales y pues gracias la verdad muchísimas gracias prometo que voy a tratar la manera de cuidarlos lo mejor posible digo voy a tratar porque ustedes saben que las enfermedades o lo que pasan a veces o los accidentes que suceden a veces como les he mostrado yo pues son inevitables entonces primeramente dios puedan crecer aquí en el criadero ser reproductores y yo estoy muy agradecido por esta clase de detalles que sin duda alguna pues no cualquiera lo hace y pues que dios bendiga el criadero del amigo y pues de repente más tarde o más tarde verdad de repente más de repente después le compramos una parejita porque tiene también transilvanas unas gallinitas transilvanas que están muy bonitas primeramente dios ahí después le vamos a comprar algunos ejemplares por el momento proporciones económicas no puedo todavía pero pues más adelante quizás compramos unas gallinitas ahí con el amigo Wilmar que pues nos regaló estos ejemplares así que aquí están creadores cuéntenme qué les parece si les parecen bonitos, si les gustan qué opinan de estos dos nuevos integrantes del criadero que se unen a lo que es el canal así que pues ahí espero sus comentarios en la caja de aquí abajito en youtube gracias por ver el vídeo ya saben que me pueden seguir en instagram y en facebook como luiscriad me pueden buscar por cualquier cosa para saludarme cualquier situación ahí nos encontramos siempre a través de las redes sociales cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau